Jamundí está cada vez más cerca de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales para solucionar sus falencias de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos sólidos. Esta es una de las obras más importantes, por supuesto ayuda a resolver temas de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales, para que Jamundí se desarrolle de una forma distinta, protege el medio ambiente, pero también va a generar mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Esta obra ubicada en el corregimiento de San Isidro descontaminará en cerca de un 80% las aguas residuales que se vierten al río Cauca. Hemos logrado generar una nueva área protegida, iniciamos el proceso de 2.300 hectáreas donde encontramos siete humedales, humedales que estamos protegiendo de las manos con las comunidades, procesos de declaratoria que vamos a hacer con los consejos comunitarios que hemos mencionado. El proyecto que avanza en un 22% de su ejecución entraría en funcionamiento a finales de 2023.